Andalusia Spanish To Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Andalusia Spanish To Go el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y además escuchando un acento de Andalusia en mi caso concretamente el acento de Mar Bueno, espero que estéis genial esta semana A mí me hace muchísima ilusión el episodio de hoy porque volvemos a tener una entrevista y además con una amiga a la que quiere un montón y que sabe muchísimo sobre el tema que vamos a tratar En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la situación de la mujer en el mercado laboral español y de lo que se denomina la brecha salarial que ya explicaremos más adelante de qué se trata exactamente Bien, antes de empezar y de darle paso a la invitada quiero recordaros que si queréis tener acceso a la transcripción de este podcast de todos los episodios al igual que a otros recursos adicionales por ejemplo a listas de vocabulario con las palabras, los términos más específicos de cada uno de los temas que tratamos aquí pues podéis haceros miembro de mi Patreon o Patreon en español club privado de Spanish with Antonio De esta forma no solo tenéis acceso a contenido exclusivo sino que también pues me estáis haciendo una pequeña aportación para que yo pueda seguir creando contenido de forma gratuita en YouTube, en podcast y donde queráis Pues bien, sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy que se llama Marina Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo, sin duda Bueno Marina, yo también estoy encantada de que estés aquí Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes, si quieres? Pues yo soy de Málaga en específico de la Sanquía Torre del Mar bueno, almayate Torre del Mar Yo estoy estudiando un doctorado realizando una tesis doctoral en la Universidad de Málaga he estudiado la carrera de Economía también hice un máster de Análisis Económico y Empresarial en la Universidad de Málaga y tengo 25 años y aquí estoy estudiando sin parar Qué bueno Pues eso, como ha dicho Marina ella está haciendo un doctorado además, ¿en qué exactamente? En Economía Laboral pero mi tesis doctoral se centra en el estudio de la brecha salarial de género y en especial en el análisis de la discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral español Y por eso Marina era la candidata perfecta para hablar de este tema porque está haciendo justamente esto Pues bien, Marina Primera pregunta ¿Por qué decidiste elegir este tema para tu tesis doctoral? Es decir, centrarte en la brecha salarial Mi intención a la hora de realizar un doctorado no solo era investigar un tema en profundidad y conocer más sobre él sino que quería que esta investigación además tuviera un carácter social que sirviera como base para mejorar la sociedad en la que vivimos Por eso decidí investigar sobre la brecha salarial de género y la discriminación que son temas que escuchamos frecuentemente y que nos hablan de una sociedad que aún tiene mucho por lo que trabajar Por eso decidí ese tema Entonces, como pregunta de partida Marina y en pocas palabras ¿Cómo es la situación de la mujer en el mercado laboral español? Esta pregunta es un poco difícil de responder En mi opinión no bastaría con decir que esta situación es buena o es mala De hecho, más bien podríamos decir que cada vez es mejor Desde los años 80 con la incorporación de la mujer al mercado laboral este mercado ha ido evolucionando y volviéndose cada vez más igualitario No solo porque las mujeres y hombres cada vez tengan características laborales que son, por ejemplo los años de educación la experiencia, etc. más similares sino que también los roles o estereotipos de género que hacían que las mujeres tendieran a ser contratadas en determinados sectores o puestos de ocupaciones con peores condiciones han ido desapareciendo Pese a ello seguimos observando que se dan casos de discriminación salarial hacia la mujer Vemos como en general las mujeres acaban o tienden a ocupar puestos con salarios inferiores o peores condiciones laborales lo cual hace ver que aún queda un largo camino para que la situación laboral de la mujer en el mercado laboral español se equipare a la de un hombre y podamos hablar de igualdad de oportunidades Claro Y eso un poco sería un poco como lo más he querido ser muy concisa porque obviamente me puedo alargar todo lo que quiero con la pregunta Claro bueno para que los oyentes lo sepan hemos tenido que acordar el no extendernos porque evidentemente Marina sabe muchísimo sobre el tema y podríamos hacer ocho podcast ocho episodios sobre esto pero bueno no es el propósito bien como has dicho entonces sí que la situación parece que va un poquito a mejor y que ha habido un cambio significativo en las últimas décadas ¿a qué crees que se debe este cambio significativo en la incorporación de la mujer al mercado laboral por ejemplo? En España en las últimas décadas como hemos dicho hemos observado pues esa plena incorporación de la mujer al mercado laboral también uno de de las causas que podemos observar y que han hecho que se propicie más esta situación es el gran cambio que ha habido en el rol de las familias en España hoy en día es algo natural que ambos miembros de la pareja hombre-mujer mujer-mujer hombre-hombre trabajen y compartan las tareas domésticas esto ha ayudado mucho a la incorporación de la mujer al mercado laboral de hecho los datos nos muestran que la brecha serial de género es inferior en los individuos más jóvenes y que crece conforme aumenta la edad de hecho la brecha salarial de hombres y mujeres mayores de 50 años y sobre todo a partir de los 60 en España es la más elevada de Europa lo cual nos puede dar pistas de este cambio que ha habido en los roles de la familia y de cómo ha ayudado a que la mujer pueda trabajar pese a ello una asignatura pendiente en el mercado laboral español es sin duda la conciliación familiar ¿qué es la conciliación familiar? Marina explícanoslo muy bien la conciliación familiar sería el conciliar que sería como hacer dos cosas al mismo tiempo la familia y el trabajo el poder mantener de forma equilibrada tanto las tareas que corresponden a tu trabajo con tu familia y que ninguna impida la realización de la otra entonces la conciliación familiar en España pese a que se han desarrollado diferentes leyes y políticas para que mejore aún no sigue siendo aún no es la idónea ¿por qué? porque seguimos observando que muchas mujeres siguen abandonando sus puestos de trabajo ya que existen muchas dificultades para compaginar para conciliar ambas cosas el trabajo y la familia de hecho eso también es un problema a la hora de cuando hablamos de puestos directivos una mujer igual que un hombre necesita cualquier persona de igual género necesita un recorrido para alcanzar un puesto de elevada responsabilidad un puesto directivo y deben pasar una serie de años normalmente esa serie de años cuando llegan tanto un hombre como una mujer a esos puestos coinciden con el momento donde ellos deciden a lo mejor formar una familia y tener hijos entonces se ha observado como las mujeres que ocupan puestos directivos tienden a pedir contratos a tiempo parcial o intentar quitarse responsabilidades porque no pueden compaginar su vida familiar con su trabajo que además es un trabajo que requiere mucha responsabilidad claro y en el caso de los hombres no se observa esto sino que los hombres tienen que estar contratados a tiempo completo y mantener todas sus responsabilidades entonces esto no está diciendo que aún así las leyes que se han dado no propician esa igualdad entre hombre y mujer y esa igualdad de oportunidades claro porque eso el tener esas responsabilidades están como anulando o privándote de ciertas oportunidades de promocionar etcétera para el caso de las mujeres claro y es muy interesante lo que has dicho bueno es interesante e impactante que tengamos la mayor tasa de brecha salarial a partir de los 50 años has dicho en mujeres a partir de 50 años 50, 60 sí ya las últimas personas cuando ya se van claro hay que pensar también de dónde venimos nunca debemos olvidar nuestra historia nosotros venimos de una venimos de una sociedad que pasó por una dictadura con unos roles familiares muy marcados con una conciencia o concepción de que el hombre debía ser la cabeza de la familia etcétera y debemos también felicitarnos porque en muy pocos años hemos podido avanzar y tener una conciencia muy abierta y de igualdad entre hombres y mujeres y entre que todos debemos tener las mismas oportunidades y que tenemos las mismas capacidades de conseguir todo lo que queramos aún así todavía quedan esos pequeños recordatorios de lo que fuimos y hay que seguir mejorándolos claro total y además es que incluso este cambio de transición se puede ver en una misma familia ¿verdad? en las distintas generaciones si yo pienso en el rol que tiene mi abuela y que tenía mi abuelo por ejemplo en el que tiene mis padres y ahora en el que podemos tener nosotros o unos primos se ve perfectamente como efectivamente se ha ido incorporando la mujer al mercado cada vez hay roles más equitativos ¿no? Exacto no es tanto como querer igualarnos hombre y mujer y pensar que no somos diferentes porque no es eso solamente decir hombre y mujer es una forma de agrupar pero hay que pensar que cada persona es un individuo en sí no significa que tengamos que nos tengan que tratar igual sino que debemos tener las mismas oportunidades debemos poder conseguir todo lo que queramos con nuestro esfuerzo pero no poder no tener que privarnos o tener que elegir de una manera específica porque la sociedad nos dice que al ser mujer tienes que estar más en la casa o que al ser hombre tienes que estar más trabajando porque un hombre al igual que una mujer puede preferir quedarse en la casa realizando tareas domésticas o puede decidir una mujer querer ser un directivo y no formar una familia o lo que sea entonces lo que nosotros queremos conseguir es que cada persona elija de forma individual sin tener que estar condicionada por lo que la sociedad piensa que debe hacer una mujer o debe hacer un hombre pero no significa que tengamos que ser iguales sino tenemos que ser tan diferentes que solamente se nos pueda considerar un individuo diferente no hombre o mujer simplemente yo soy yo y tengo todas las oportunidades y el mundo abierto a que realice todo lo que quiera total no puedo estar más de acuerdo vale vamos a meternos en algunos conceptos más específicos ya hemos mencionado lo de la brecha salarial ¿qué es exactamente la brecha salarial? la brecha salarial es algo muy simple es la diferencia en el salario de un hombre y de una mujer se calcula normalmente como un porcentaje que es que es su fórmula sería la siguiente sería el salario del hombre menos el salario de la mujer por tanto la diferencia salarial entre hombre y mujer dividido por el salario de las mujeres por ejemplo la brecha salarial en España en 2019 fue del 11,9% es decir ¿qué significa este dato? que las mujeres deberían cobrar un 11,9% más para igualar el salario de un hombre en España este dato parece que no pues podemos pensar pues tampoco es un dato extremadamente elevado y eso es algo muy bueno claro nosotros lo que queremos es que este dato sea el más pequeño posible como por ejemplo existe en Luxemburgo etcétera que tiende a ser de un 4 o un 5% aún así con el tema del coronavirus que es algo que también está de plena actualidad la brecha salarial de género se ha incrementado en España en 2019 ya ha llegado a pasar a ser de un 28% wow un montón claro aún así y todavía todavía no tenemos datos suficientes para investigar cuáles son las razones de esta brecha salarial de género de este incremento de la brecha salarial de género pero claro si nos paramos a pensar un poco en cómo se distribuye el trabajo en España cuáles son los sectores fundamentales etcétera pues vemos que en España el sector turístico es un sector fundamental y además es un sector donde hay mayoría mayoría de mujeres trabajando con el coronavirus este sector se ha visto muy perjudicado entonces eso significa que si este sector donde había un gran número de mujeres trabajando ha sido más perjudicado eso ha perjudicado más a las mujeres esta crisis en principio parece que ha perjudicado más al trabajo de las mujeres podemos hablar de un montón de cosas más de quién ha mantenido las familias si hombres o mujeres han tenido a lo mejor ahora con este tema de la crisis del COVID como muchos niños han tenido que estar en casa realizando todas las tareas etcétera uno de los dos miembros a lo mejor han tenido que dejar de trabajar para poder encargarse de la familia etcétera son temas donde hay mucho que investigar y puede haber muchas razones para que se dé lo que se está dando pero ese es el dato que nos puede impactar esta subida tan grande de la brecha salarial de género claro vale y antes de preguntarte por el tema de los sectores que creo que es algo bastante importante ¿es lo mismo brecha salarial que discriminación salarial? no la brecha salarial de género muchas veces se puede confundir con la discriminación salarial de género parece un tema un concepto muy complicado pero es muy fácil ya veréis lo vamos a entender súper bien la brecha salarial de género como hemos dicho es simplemente la diferencia de salario entre hombre y mujer la discriminación salarial de género es una de las causas que puede llevar a esta diferencia entre hombre y mujeres en tema de salario la brecha salarial de género simplemente puede venir dada por cuestiones no discriminatorias como por ejemplo Antonio tiene un nivel de estudio un nivel de educación mayor que el mío tiene un máster tiene varios postdoctorales etcétera y yo tengo solamente la carrera y tengo menos experiencia en el sector entonces es normal que si Antonio tiene unas características laborales que son mejores que las mías cobre un salario mayor y él es un hombre y yo soy una mujer entonces ¿eso sería discriminatorio? no eso sería brecha claro hay una brecha porque si restamos nuestro salario mi salario es inferior de Antonio pero la razón que lleva esa diferencia es que él como individuo posee unas características superiores a las mías entonces es normal que cobre un salario superior el tema que por el que se estudia tanto a la brecha salarial de género y se ve como algo negativo es la discriminación ¿cuándo existiría discriminación? pues cuando Antonio y yo tenemos la misma educación la misma experiencia etcétera ocupamos el mismo puesto con las mismas responsabilidades y lo único que nos diferencia es que Antonio es un hombre y yo soy una mujer pero Antonio cobra más salario que yo entonces eso es discriminación salarial porque él cobra un salario superior que el mío hay una diferencia de salario y de género porque la única razón observable que hace que él tenga un salario superior al mío es el género ese es el problema ahí estaríamos hablando de que ahí existiría una igualdad de condiciones se nos estaría valorando por un individuo específico con nuestras características o hay algo externo que nos está perjudicando y que está haciendo que no consigamos el salario que nos merecemos con nuestras características ese es el problema de la discriminación la brecha salarial no es mala en sí puede dar nos puede dar muestras de que las mujeres pues aún no poseen las características laborales que serían idóneas para que el mercado fuera igualitario pero realmente el mercado está valorando a cada individuo por sus características entonces eso está bien si la brecha salarial no es por discriminación pero cuando hablamos de discriminación es de donde viene el problema porque te están coartando tus oportunidades por ser un hombre o ser una mujer no sé si se ha entendido bien yo creo que se ha entendido muy bien muy muy bien vale y esto esta discriminación o incluso la brecha no discriminación difiere en función del sector ¿no? como has mencionado sí existen muchas diferencias según el sector hay que tener en cuenta que cada sector pues tiene sus características tiene características diferentes requieren un tipo de trabajador específico aún así pese a ello se observa que las mujeres tienden a estar contratadas en sectores con peores condiciones laborales y salarios más bajos por ejemplo como comenté anteriormente un sector donde ocurre esto y que es un sector fundamental de la economía es el sector turístico las mujeres se ven sobre representadas que esta palabra realmente significa que hay más cantidad de mujeres que de hombres trabajando en ese sector y tienden a ocupar los puestos de menor responsabilidad quiere decir pues a lo mejor son camareras cocineras etcétera con peores condiciones y que los hombres tienden a ocupar los puestos directivos de hostelería etcétera entonces ¿hay diferencia de brecha según el sector? claro en estos sectores en el sector turístico que es un sector fundamental de la economía española se observa una gran brecha salarial de género y además se observan situaciones de discriminación salarial hacia la mujer como la que hemos comentado anteriormente además de observarse que las mujeres tienden a agruparse en diferentes ocupaciones como pueden ser en el caso de los hoteles etcétera las mujeres tienden a estar más en los departamentos de limpieza de recepción etcétera pero no terminan de ocupar los puestos directivos y eso también nos habla de otro concepto que es importante a la hora de estudiar la brecha salarial de género que es el techo de cristal el techo de cristal que además si los estudiantes leen periódicos etcétera lo van a leer seguro exacto es un concepto que escuchamos muchísimo hoy en día y que simplemente el techo de cristal son barreras que impiden a las mujeres acceder hacia arriba hacia puestos de mayor responsabilidad por cuestiones que escapan de sus características productivas que es decir un ejemplo puede ser que existan roles de género se ha hablado de que existen roles de género en la dirección quiero decir que un directivo se caracteriza por tener características masculinizadas en el sentido de que hay que tener liderazgo ser agresivo ser etcétera que son características que normalmente se asocian más a un hombre entonces los directivos a la hora de elegir quién va a ocupar esos puestos tienden a elegir a un hombre antes que a una mujer y entonces eso sería techo de cristal porque las mujeres no depende de ellas el acceder a esos puestos pero aún así esas barreras le impiden ascender le impiden subir ¿Y qué tiene que ver la clase social? ¿Importa la clase social de una trabajadora? Bueno la clase social en lo que respecta a hombres y mujeres eso sería como un problema aparte para acceder al mercado laboral por desgracia el pertenecer a una clase social determinada puede limitar tus oportunidades seas hombre o mujer pese a ser algo que ocurre para hombres o mujeres de forma específica si a las dificultades que puede tener una mujer para acceder al mercado le añades el ser considerada de una clase social específica específica puede desencadenar más problemas de exclusión del mercado de los que ya por ser mujer podría tener entonces no es algo que sea específico de género pero que obviamente va a empeorar la situación de estos trabajadores claro son como capas que se van sumando exacto y van impidiendo la realización o la incorporación o simplemente el desarrollo de su actividad laboral ahí va ahí va bueno y como pregunta de cierre ¿cuál es tu pronóstico como economista para los próximos años y cuáles serían las soluciones que podríamos adoptar para que haya un cambio evidente? vale la pregunta más difícil imagino como economista es lo peor porque de hecho siempre se compara a los economistas como esos como cuando vas a leerte la mano en una feria y no aciertas nada de lo que te estás diciendo pues eso porque realmente los economistas nos basamos en los hechos para poder pensar cómo evolucionará la economía en un futuro pero todo es tan incierto y todo cambia tan rápido que muchas veces nosotros solamente lo que queremos es con lo que tenemos dar soluciones que se puedan aplicar y que se apliquen suficientemente a tiempo como para que antes de que todo estalle y cambie de nuevo de que haya una crisis insospechada como puede ser la del coronavirus que eso nadie nos lo podíamos imaginar pues que se apliquen y podamos mejorar bueno yo voy a dar alguna de voy a explicar un poco cuáles serían las soluciones que yo pienso que se podrían dar pero claro a ver a ver si la economía nos deja poder aplicarlas a tiempo claro en primer lugar tenemos que ser conscientes de que este problema de la brecha salarial de género y la discriminación salarial hacia la mujer está ahí nadie queremos que esto ocurra y parece y lo bueno es que como que todos tenemos en nuestra mente de que no tiene sentido que un hombre cobre más que una mujer si no es porque tiene unas características que hacen que sea así es absurdo discriminar por género pero pese a ello sigue ocurriendo no hay que olvidarnos y creer que no ocurre porque pensamos que no debería ser así sino que tenemos que solucionarlo y que ese problema ya no existe y que de verdad podamos decir de que la brecha salarial de género primero siempre va a existir porque siempre va a haber diferencias entre hombre y mujer pero no va a ser por algo malo va a ser porque uno se forma más o se forma menos pero tenemos que ser conscientes de que eso en la actualidad está ocurriendo y que como vemos está empeorando y hay que solucionarlo por ejemplo el crear políticas específicas para sectores como hemos visto de la hostelería o turismo donde el grado de discriminación salarial de género es elevado pues sería algo muy beneficioso tenemos que ir al problema y ver quién es el más perjudicado e intentar ayudarlo el primero después como hemos dicho anteriormente mejorar las políticas de conciliación laboral el poder decir no importa que sea hombre o mujer pero puedo estar tranquilo llevando mi trabajo y mi familia al mismo tiempo también hay que seguir trabajando hay que trabajar y trabajar porque el decir soy un hombre o soy una mujer no debería importar sino somos individuos iguales y al mismo tiempo diferentes que con las mismas oportunidades que debemos tener las mismas oportunidades y que además tenemos muchísimo que aportar entonces tenemos que seguir trabajando y luchando por decir que nuestro país en este caso y todos los países que nos rodean pero en específico yo estoy estudiando España para decir que España es un lugar de igualdad de oportunidades en género en raza en todo simplemente somos personas y deberíamos tener el mundo abierto a hacer todo lo que queramos hacer yo creo que no hay mejor cierre de esta entrevista que lo que acabas de decir la verdad he aprendido muchísimo Marina así que muchísimas gracias estoy seguro de que las personas que están escuchando este episodio también van a aprender y ya esto va más allá de si aprenden español o incluso si es un español es que estoy seguro de que va a aprender entonces muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a ti Antonio y perdón por no dejarte mucho hablar que ya sabes que me lo oyo mucho Marina yo aquí no tengo nada que decir creo que es evidente quien tenía que hablar de aquí y bueno creo que lo has explicado todo muy bien así que que nada dejo abiertos los comentarios en Youtube en las redes sociales y demás por si tenéis alguna pregunta pues que la dejéis si lo habéis comprendido si no pero bueno estoy bastante seguro de que de que todo se ha entendido muy bien pues nada Marina muchísimas gracias de nuevo espero tenerte pronto con otro tema o no sé muy bien y nada llegamos al final de este episodio quiero recordaros a vosotros oyentes que bueno pues como siempre si estás interesado en saber un poquito más sobre el acento andaluz que es el acento que tenemos tanto Marina como yo concretamente de Málaga pues tenéis accesible mi curso en línea Entiende el acento andaluz ahí vais a tener teoría y práctica sobre este acento para que podáis acostumbraros y nada eso es todo nos vemos la semana que viene chao despídete Marina hasta luego adiós cuidado